¡Ey! Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo del Golden Sun. Hoy estamos aquí en el capítulo 749. Nada, no sé qué capítulo es. Pero bueno, aquí nos hallamos. Creo que tengo el musicote muy alto. Vale, el último día... Hostia, ¿cómo se juega esto? El teclado, vale, el teclado. Se me había olvidado, lo siento mucho. Bueno, vamos a darle. El último día lo habíamos dejado. Estábamos en una cueva, estábamos en una cueva el último día. Bueno, ¿qué tal os va? Feliz... ¿Qué día es hoy? Feliz viernes. Soy yo, el pasodoble, por si alguien no sabe quién soy. Voy a darle a continuar, así es. Vale, estoy en la cueva de Altamilla. Una muy buena cueva, la verdad. Vale, pues aquí me encuentro, gente. Vale, el último día lo habíamos dejado más o menos por aquí. Y no recuerdo muy bien qué estaba haciendo. En plan, sé que me salió el viejo marihuana invisible. Pero ya poco a poco más recuerdo, la verdad. Así que vamos a... Lo primero y más importante de todo. Vamos a hacer esto. Vale, muy bien. Lo segundo más importante de todo... Es hacer esto. Perfecto, gente. Nos pasamos la cueva. Una mentira. Vale, vale. Hay que encontrar alguna forma de sacar al yin de ahí. ¿Cuál es esa forma? No sé, amigo. No soy ingeniero. Vaya, algo me dice que la forma que he usado yo no es la forma. No, no, para. Así es. Vamos a pensar. No, mierda. ¿Cómo vas a pensar? Hombre, ¿qué dices pensar? Venga, vamos a reiniciar el... Vamos a reiniciar la colocación del lugar este. Mierda. Ahí vamos. Vale, sí, bueno. Se reinicia... Se reinicia todo, ¿no? Tanto lo que me es conveniente como lo que no. Esto es bastante... Bastante chungo porque, bueno, sería ultra conveniente... Poder ahora... Tengo hambre. Poder ahora tener hambre, sí, efectivamente. No, poder ahora, pues... Yo qué sé. Volver y que estuvieran las columnitas. Pues es un sitio de nuevo. Pero poder pasar por esa roca y no pasarme cinco horas dando la vuelta. La verdad, sería bastante increíble. Voy a leer el... No, vale. Ya leí parte del mensaje de red. Lo primero que venía es coger el yin. Así que, bueno, vamos a por el yin. Y luego leemos el... Luego leemos el mensaje. Porque, pues... Sí, hay que coger el yin. Vale, entonces aquí la idea sería hacer a esto. A esto, sí, efectivamente. Hacer a esto. ¿Quién no hace a esto? Todos hacemos a esto. Ahora, necesitamos asignar... Vamos a quitarle hermente. Vamos a poner congelación. Bien, ahora hemos congelado esto. Perfecto. Ahora literalmente no puedo moverme. Fabuloso. Vale, la idea sería... ¿Cómo... ¿Cómo coño llego ahí? Ah, mierda, si lo tenía. Ah. Eso es un normal, la verdad. Bastante fuerte. Venga, volvemos para atrás, gente. Vaya. Vale, es que lo tenía. Pensé que no... Pensé que no podía cruzar las piedras. Ahí. Esas tres piedras del suelo. Estas. Pensé que no se podían cruzar. Vale, soy un poquito subnormal. No pasa nada. No preocuparse, gente. En la vida hay muchos subnormales. Yo soy uno de ellos. Y ahora vamos a ver que... Vale, está... Está resueltísimo esto. No, mierda, no está. Ah, sí, sí está. Iba a decir resolvidísimo. Un momento... Conocimientos en literatura y lengua castellana. ¿Qué cojones tiene que ver la literatura con... O sea, hablar con literatura. Ah, vale. ¿Y qué habría que hacer ahora? Pasito doble. Dar la vuelta porque lo he vuelto a cagar. Vale. Vale, la idea es hacer eso mismo, pero sin mover ese tronco de allí. ¿Cómo hago eso? No sé. No tengo ni la más mínima idea. Así que vamos a volver a... Vamos a volver a... Vamos a repetir esto. Dios, voy a estar aquí todo el capítulo. Bastante tarde hoy. No sé si me dará tiempo a terminar de grabar esto. Tiene que darme tiempo, ¿no? No voy a dejar el vídeo de 20 minutos, ¿no? O sí. Nada, gente. Los capítulos de media hora se respetan. Que son además la cosa más fachera que existe. Lo siento, himno con alas. No te va a durar mucho tu vida. Adiós. En fin. Una gran pérdida para la humanidad. Himno con alas. Bueno. Vamos a ver. Pensemos sobre la vida. Va. Bastante correcto. Vale, no sé qué hacer. Va, creo que lo tengo. Nada, mentira. No lo tengo. Vamos a ver. ¿Qué cosas puedo hacer aquí? ¿Puedo? ¿Qué puedo hacer? No, en serio. ¿Puedo hacer algo acaso? Creo que no. Ah, va, va, va. Sí que puedo hacer algo. Vale. No, mierda. No puedo hacer nada. Ay, sí, sí, puedo. Vale. Ah. Vale. No había visto eso, gente. Nada. No hay problema. Esto es más fácil que cagar. Ey. Congelación. Hola. Buenísimo. Vale. Y ahora esto es así. Y ya está. Terriblemente fácil. Terriblemente tremendo. Bien. Pues ya estaría. Esto aquí. Esto por aquí. Ahora vas aquí. Haces esto. Y ya está. Y listísimo. Y eres un genio del mal. Hola. Buenas tardes, amigo. Hola. ¿Te unes o qué? Ah. Tengo que luchar. ¿En serio? ¿Después del puzzle? Ah. Bueno, toca jeans. Hace tiempo que no uso ningún jean. Dale, granito enorme. Te queremos. Ídolo. ¿Fragua? Sí, dale, fragua. Por aquí vamos a usar al ráfaga. Y por aquí vamos a usar al niebla. Potentísimo el niebla. Imagina vencer a un jean con más jeans. Eso es bastante espectacular. Es como, yo que sé, meterle a un samurái con una katana. Suena épico. ¿Quién no ha querido meterle a un samurái con una katana? Una pena que no haya. Mis samuráis y katanas. Porque comprar katanas es difícil. Katanas de verdad, por supuesto. Wow, qué cojones ha sido eso. A veces, en cierta época del año, los posters de la pared se caen. Dicen, hola, una estará y se caen. Bastante increíble, de hecho. Una gran experiencia, os la recomiendo. Bueno, a ver, vamos a ver. Señor pasito doble. Haz un golpe que puede cortar la roca. Y por aquí, wow, meteorito. Dale. Pude ver un meteorito, no recuerdo haber visto un meteorito jamás. No sé por qué estoy haciendo resistencia en vez de atacar, la verdad. Eso es bueno que tengo que atacar. Vamos a atacar. Vamos a atacar porque es que estoy echando ataques de defensa. Y sabes, ¿qué me va a hacer un jean? Si me quita dos de vida. La idea es que no huya y matarlo rápido. No sé si este huirá, la verdad. Con estornudo. Uy, buen golpe. Vamos a editar curación por aquí, parece ser. Oh, nada, ya gané. Buena. Para este punto ya no sé para qué. Colecciono jeans. O sea, sí, vale, tienen habilidades, pero... Vale. Este es del Iván. Toma, Iván. No vale, no le puedo dar aún. Bueno, ya le daré cuando me dejen. Bueno, continuemos. Ahora sí, tocaría leer los comentarios del amigo Red. Así que ahí vamos al Discord a leerlos. Ustedes son muchos, eh. Tú red, mucho texto aquí. Cuando llegues a la habitación con cinco piedras, presiona A frente a la primera de la izquierda. Luego A frente a la última de la derecha. Debería aparecer una ruleta de colores. Fíjate en el color que queda arriba. Luz a revelar. Presiona A frente a la piedra que tenga el color que queda encima de la ruleta. ¡Uh! No estoy seguro de que entienda lo que significa eso. Eh, volverá a aparecer la ruleta. Es lo mismo hasta que se abra la puerta. Toma la poción. Salva al señor. Vuelve a tol. Vienta el coliseo. Hay gente haciendo fila. No deberías perderte. Los combates son solo de Elfa Sol. Así que dale algunas pociones buenas en caso de que las necesite. En la sala de espera donde están los demás participantes. Ponte en el círculo. De más a la derecha. Las pruebas de coliseo son carreras de obstáculos. ¡Oh Dios! Podrás dejar a un integrante del equipo en cada prueba. La idea es que dejes... Es que el que dejes tenga una energía que te ayude a superar el obstáculo más rápido. Por ejemplo, si tienes que mover algo, dejas a Gareth en esa prueba. Así que... Así el mueve el objeto por ti y no pierdes tiempo. Sea como sea, da igual. No llegar primero. Al final de cada carrera hay un combate individual. Si lo ganas, pasas de ronda. Si pierdes, David te visitará de noche por lo que queda del año. ¡Oh Dios! Son tres carreras en total. Y la última tiene más pruebas que integrantes de tu equipo. No pierdas tiempo abriendo cofres. Solo hay avellanas. Potentes las avellanas. Vale. Pues nada. Lo que vamos a hacer es intentar entender esto de... Cuando llegues a la habitación con cinco piedras. Vamos a esperar primero a llegar a la habitación con cinco piedras. Porque no he llegado a ninguna habitación con cinco piedras. Y no me puedo estar rayando porque aún no he llegado a la... Bueno, la susoicha habitación con cinco piedras. Lo que sí necesito es curación. Necesito sonación. Así que vamos a hacer mega plegaria. ¡Oh Dios! No puedo hacer mega plegaria. No puedo hacer la otra plegaria. La que afecta a todo el grupo fuera del combate. Bastante... Bastante poco basado, la verdad. En fin. Bueno, continuemos. Vale, tengo que revelar. Por aquí no. Eso no es revelar. Tengo revelar por aquí. No, eso es la hermente. Siempre me equivoco. Ah, es que está muy mal puesto. ¿Cómo vas a poner L y R? En plan... ¿Es R y L? No, vale. Es L y R. Sí, es L y R. Pero los botones están puestos ahí raros. No sé, man. No me gusta cómo está puesto esto. Está muy feo. Ah, vale. Veamos. Vamos a poner... Eh... A ver, Iván, amigo. Revelar. Bien. Entonces ahora haciendo esto puedo revelar y ver lo que tengo alrededor. Fabuloso. Por aquí parece que hay caminito secreto. Si no... Si no creo erróneamente. Oh, Dios. Vale, hay bastantes enemigos por esta zona. Me da bastante pereza ponerme a luchar contra enemigos de cuevas hoy. En fin. Bueno, a ver si termino esto y me da tiempo a dibujar al Joe para el octubre de hoy. Que pues aún no lo termino. Aunque lo iba a hacer ayer. Enorme. Pasó al artista. Un genio. Que buen musicote. Tengo hambre. Ah, ¿por qué tengo hambre? Comí hace poco. Debe ser la alta ansiedad. Hace un rato me... Pues me llovió encima mucho. Y pues me puso muy nervioso. Porque me llovió encima. Sí, fue muy chungo. La verdad. En fin. Oh, Dios. Galleta. ¿Galleta de qué? Bueno. Tenemos galletita, gente. No sé qué hace. Pero vale. Va, no la tengo yo. La debe tener el garetes entonces. Efectivamente la tiene el galleta. Almenta al máximo de PP. ¿Quién quiere? 85, 74, 145, 141. Toma, Iván. No sé por qué Iván necesitaría más de esos. Pero bueno. Vale. Y hay alto caminito. Pero pues no puedo pasar. Así que esto es final de camino parece ser. Sí, es final de camino. En fin. Lo que pueden hacer unas rocas. Oh, Dios. El bueno de Hypno. Momento Tundra. Muere, cerdo. Ante... Au. Au. Hostia. Ante el poder de mi Tundra. Bebamos agua. Ah. Muy rico. El tipo está rica el agua que es... Pues en sí, vieta. No, pero pues el agua solo es insipida. En estado puro no. Cuando ya minerales. ¿Sabes? El sabor luego depende de los minerales y las mierdas que lleve. Dormir. Ey, yo también tengo esa habilidad, viejo. Qué bueno que compartamos habilidades, ¿no, Iván? Ay, absolutamente increíble. Continuemos. Debería echarme las plumitas del Iván. Dale, Iván. Dame una plumita. Dame a capo. Genial. Ahora todos tenemos pluma. Brillante. Eh, continuemos. Congelación, no. Pasito doble. Eres un inútil. ¿Qué haces? Vale. Primero. Punto uno. ¿De dónde vengo? Vale, por aquí no puedo ir, así que... Venga, te voy a venir del otro lado. Bien, aquí nos hallamos ante dos caminos. ¿El de las antorchas y el de las no antorchas? Uy, mira, ahí hay ladrillitos. Eso significa civilización antigua. No, mentira. Siempre es un buen momento para un... Siempre es hora para un civilización antigua un momento. Pero... Pero bueno, hay mejores horas que hoy, realmente. Uy, no sé dónde estoy. Ah, vaya. Este es el... Creo que este es el sitio donde está el cofrecito de antes. No, vale. No, es otro. Distinto. Ah, se terminó el efecto de mi pluma. Ojalá poder asignarlas o algo. Mierda, viejo. Me estoy quedando sin plumas. Me voy a morir. Lo más chungo de las plumas es que no es como que te cancelen como los... No es que cancelen a todos los enemigos. Cancelen. Típico que tus plumas son usuarios de Twitter. Eh, no. Que no es como que... ¿Sabes? Eviten que te encuentres con todos los enemigos. Solo con unos poquitos y ya. Bien. Aquí está lo de las piedras de lo que hablaba antes. Y aquí... Oh. Una escalerita. Vamos por aquí. Está bueno. Esto no parece muy complicado. La verdad. He de decir. Creo que no debía haberme saltado a esa zona de antes. Quiero decir, esto parece una zona bastante principal. Así que me voy a dar la vuelta. Joder, la pluma. Me voy a dar la vuelta. Y voy a... No. El bastón no, Iván. La pluma. Me voy a dar la vuelta y voy a ver que... Que se cuece por allí. Por el otro lado de la cueva. Porque pues me dejé un... Me dejé un... Una cuevita sin explorar. El paso doble cuando se deja una cuevita sin explorar. Ya. Está bien épico. Porque... Sí. El sitio estaba donde estaba el cofre. Eso es. Buen diseño de niveles, gente. Buen diseño de niveles. Ay, Dios. Qué piedras tan complejamente colocadas. Me quiero matar. Ojalá dejar de hacer congelación a piedras. Eh, quieto. ¿Cómo se supone que llego a donde estaba antes? Bueno, tú sigue la pared. Pasito doble. Ahí estamos. No, me jodas. No era una puerta. Ah. He perdido el tiempo. De nuevo. Soy un genio. He perdido el tiempo. A veces puede parecer que lo hago a propósito, pero no. En serio no lo hago. Os lo juro. Bien, al fin tenemos de nuevo una pluma. Vale, vamos a volver a hacer el camino por el que acabamos de ir. Del que me acuerdo, porque tengo una memoria increíble. Así es, una mentira. Porque, bueno, pues lo acabo de hacer y tal. Y ahora vayamos a esa puerta de antes, la verdad. Una buena puerta. Sin duda nada. Muy buena puerta. Vale, ahora solo he de pensar. Vamos a ver durante 30 horas o así en cómo se completa este pucio. Vale. Pensemos en cosas complejas y filosóficas. Evangelio. Nah. Vamos a hacer esto primero. Muy importante. Ni idea por qué, pero muy importante. Y ahora vamos a subir por ahí arriba y dar toda la vueltecita. Ay, Dios, la pluma. Dale, Iván, amigo. Cómprate plumas más grandes. Que te duran 5 pasos, man. Llevo 17 minutos. Sí, yo ya he gastado 17. Nah, mentira. No sé cuántas he gastado. He gastado unas 4. Pero, bueno, pues igual son muchas. Iván, dale, ahorra plumas. Máquina. Y dos. Hombre, uno. Pues nada. Ahora esto sería tan fácil y sencillo como volver aquí y hacer esto. Wow. Y pues no sé qué pinta esta columna aquí. La verdad, bastante random esa columna. Ay, ahí estamos. La salita de las piedras. Vamos a leer el comentario de red. Cuando llegues a la habitación con 5 piedras, presiona A frente a la primera de la izquierda. Ok. La primera de la izquierda. O sea, esa. Ha exogilado la roca. Vale. La primera de la izquierda. Luego va frente a la última de la derecha. Bien. ¡Eh! Rosa. El rosa estaba arriba. El blanco. Vale. Fíjate en el color que queda arriba. Luego usa revelar y presiona A frente a la piedra que tenga el color que queda encima. Ah, vale. Pues nada. Revelar. Revelar dije. Ah, vale. Tengo. Ah, buenísimo. Vale. Es efectivamente esta. Joder, qué divertido es el casino subterráneo. Me encanta. Vale. Verde o es amarillo. Bueno, da igual. No hay un... Da igual que sea verde o amarillo. No hay ningún color parecido por aquí. Así que puso esa será. Vale. Es esta. Ahí sí se cabía verde ahí abajo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? Momento ataque terrorista. Ah, no. Vale. Es una puerta. ¡Uh! Cofrecito. ¡Yes! Cura mística, Gareth. Toma, Gareth. Tu cura mística. Fiera. Vale. Leamos lo que resta de los comentarios de red. Toma la poción. Con toma. Supongo que quiere decir que la coja y no que me la tome. En plan toma de tomar. No de tomar de beber tela, sino de tomar. En plan como... Como tomar Constantinople. Pues ya. Coger la poción, salvar al señor, volver a Tolvi y entrar al coliseo. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a salvar al viejo cachondo. Y... Y nos vamos. Voy a hacer un poquito de sitio en el fasol inventario. Que está lleno de mierda. ¿Por qué no decirlo? Está lleno de mierda. Vamos a quitar algo. Agua vital. Toma. ¿Qué la quiere? ¿Quién quiere mi agüita vital? Oh, Dios. Qué mal son los. Momento cum. Medalla suerte. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere medalla suerte? ¿Garetes? No, garetes no. ¿Quién las llevaba? Este no las lleva nadie. ¿Qué pasa? No, pues no las lleva nadie. Toma, Iván. Que a ti te sobra espacio, capo. Ya está. El fasol tiene dos espacios libres en su fasol inventario. Está espectacular. Ahora si hago esto, se ve también de coloritos. ¡Uy! Increíble. Cesó el efecto de la pluma. ¡No! En fin, lamentable. Vamos a echar una última pluma. Bueno, no. Creo que me voy a necesitar unas trex para llegar a donde estaba. Pero me... Hostia, ¿ahora cómo hago para... ¿Cómo hago ahora para volver? Estoy atrapado. Wow, ¿escucháis la lluvia? Anda, mira. Eso es lo que hay que hacer. Qué bueno. Vámonos. Estoy seguro que podéis escuchar la lluvia y a ciertas personas tirando cubiertos contra el lavaplatos. ¡Hostia puta, un trueno! ¡Ah! Bueno, gente. Si esto se corta abruptamente... Fue un trueno. O un rayo. Ya ni sé qué es. Bueno, eso fue bastante increíble. En plan, cayó alto trueno y luego se puso a llover. En plan, mucho. Así que... Bastante épico. No os voy a mentir. Vamos a ayudar a ese viejo cachondo muerto. ¡Ay, Dios! Iván, la plumita, amigo. Por favor. Ahí estamos, gente. Momento Israel. Pero qué tranquilizador es escuchar la lluvia y el ruido de la vajilla siendo golpeado. Sin duda, poético. Va, ¿dónde está el viejo? Man, ¿quién está poniéndola a platos hasta ahora? Eh, ¿dónde fue el viejo? No, de acuerdo. ¡Uy, salgo de aquí! Ahí está el viejo. Buenas, viejo. ¡Habéis vuelto! ¡Por favor! ¡La medicina! ¡Rápido! Seguro es David. ¡Muchísimas gracias! ¡Me habéis salvado la vida! ¡No te voy! Espera, vamos a... Interpretación, gente. Así. Así ha sonado. Así tal cual. ¡Ah! Se levantó. ¡Ah! ¡David! Ah, no, no es David. Eh, yo a este viejo lo he visto. Gracias por vuestra ayuda. Ya estoy mejor. ¡Mirad! ¡Es un hombre! ¿Y qué pensabas que era? ¿Cómo que es un hombre? ¡Wow! ¡Un hombre! Pensé que estaba ayudando a una piedra que hablaba. ¿Cómo que es un hombre, Gareth? ¿Qué quieres decir? ¡Claro que es un hombre! ¿Qué va a ser? Tenemos. Nos hallamos ante la persona más brillante del siglo. ¿Y qué esperabas? Ah, no, vale. Que lo ha dicho a posta. No es traducción. Ni os des. Que es un normal y listo. ¿Y qué esperabas? Bueno, quiero decir... Quiero decir... Que no podía... No podíamos ver con quién estábamos hablando. No, Gareth se pensaba que era una madurita más de tres kilómetros. Mi repentina aparición parece haberos perturbado. ¡Nah! Habéis debido de viajar mucho si no os ha impresionado. ¿Cómo es que quedó paralizado mientras estaba invisible? ¿Y la habilidad para ocultarse? ¿Es un adepto? ¿Un adepto? ¿De qué habláis? Niños de mierda. Es un nuevo... Un soft sinergia para ocultar. Que, Gareth, que es un secreto. Que dejes de contárselo a todo el mundo. Para. ¡Ah! Es que... ¿Cómo le vas a contarlas? Man, te dijeron cuando se haíste toda la idea. Es un secreto. No le cuentas a nadie. Y ahí está. Hablándole al viejo este de sinergia. En fin. Solo un adepto podría hacerlo. Dale. Dile también dónde vives y a qué hora no estás en casa. Ah. A ver si estaba usando sinergia para ocultarme. ¿Hay que algo que no cuadra? Buscaré en su corazón. Momento... Momento Killua. ¿Qué ocurre, Iván? ¡Es Babi! ¡El alcalde de Tolvi! Yo. Y no era... No, no era en negrita. O, bueno. Blanquita, supongo. Pues está en blanco y no en negro. Y no era sinergia lo que estaba usando para ocultarse. Era el poder de una antigua civilización. No he dicho nada de eso. ¿Cómo puedes saberlo? Supongo que sois adeptos. ¿Significa eso que finalmente he encontrado a los verdaderos lemurios? No me diga lemurio, señor. Que me ofendo. ¿Qué significa lemurio? ¿Qué es un lemurio? Suena a lemur, tío. Del animal. Eso es lo que estaba diciendo. Somos adeptos. Pero... ¿Pero qué es un lemurio? Sí. ¿Y qué es eso de lemurio? Me flipa como los personajes piensan igual que yo. Le pregunto una cosa y luego la pregunto a los personajes. ¿Cómo? ¿Sois adeptos? ¿Pero no lemurios? Señor, ¿me dices que es un lemurio o qué? Sí. Sí sos. Entonces me equivoqué. ¿Estás buscando a esos lemurios, Babi? Viejo, es un alcalde. No le llames así. Don Babi, aunque sea, ¿no? Le llama como si fuera su... Yo qué sé. Su amigo. Babi, usted es el líder de Tolby. Puede tener lo que quiera. ¿Por qué quiere encontrar a esos lemurios? Es el líder del monkeyposting. Hasta el líder de Tolby tiene sus limitaciones. Cada año envejezco y me hago más frágil. Este cuerpo ya ha tenido lo suyo. ¿Y se lamenta de envejecer? Comprendo su deseo de permanecer siempre joven. Pero no se puede hacer nada para evitarlo. ¡Un segundo, Axol! ¿Recuerdas cuando estábamos en el Templo Sun? No. ¿Qué pasó cuando estábamos en el Templo Sun? ¿Lo has olvidado? Cradden dijo que la alquimia podía burlar incluso a la muerte. ¿Cómo? ¿Decís que conocéis a Cradden? Sí. Eh, se hizo la luz. ¡Babi! Coño, ¿cómo llegan a estos tíos aquí? ¡Hemos estado buscándote por todas partes, babi! Yodem dijo que te encontraríamos en la cueva de Altanilla. Un capo el Yodem. Alto Joto, la verdad. ¿No le alegra que le hayamos encontrado? No, no es eso. ¿Qué está haciendo en una cueva como esta, mi señor? Señor, ¿por qué está en una cueva con cuatro niños? Tengo mis razones. Todos en Tolvi están alarmados por su ausencia. No quería causar ningún trastorno a nadie. Ningún trastorno. Cuando tu alcalde se va a quince horas... Bueno, gente, ahora soy esquizofrénico. No quería causar ningún trastorno a nadie. Estamos contentos de haberle encontrado antes de las finales. ¿Ya han terminado las pruebas? ¿Por qué ha permanecido tanto tiempo en esta cueva? Tenía una empresa bastante importante. Pero ya ha terminado. Espléndido. Entonces puede asistir a las finales. Debo seguir hablando con estas personas. Imagina cortar conversaciones así, en plan... Debo seguir hablando con estas personas. Podéis iros. ¿Quiénes son? Les debo la vida. Perdonad nuestra ignorancia. Recibid nuestra gratitud por salvar la vida de Bobby. Sí. Debemos decirle a Iodem que les dé una recompensa. Wow, let's fucking go. Dinero gratis. Puede hablar con ellos después de que se hayan terminado las finales. ¿Qué haces, man? ¿Cómo que no? Joder. Ah, ya veo. Si así hay que hacerlo. Todavía no he oído vuestros nombres. Yo soy el pasito doble. Yo soy Gareth. Este es que no me presentes, que me presento yo, que sé hablar. Este es Axol. Yo soy Iván. Yo soy mía. Venir a verme al palacio cuando hayan terminado las finales. Me gustaría que siguiéramos esta conversación. Tengo una idea. ¿Por qué no participáis en las finales? ¡Hala, viejo! Los enchufes. Tenéis unos poderes interesantes. Alto enchufe el señor este. Nos va a meter a la final. Pero Lord Bobby no han pasado las pruebas. Solo los guerreros que pasen las pruebas llegan a las finales. ¿Y no creéis que salvarme la vida es prueba suficiente? ¡Altos enchufes! Uy, se me termina el tiempo, gente. Estoy deseando veros en combate. Yo también deseo verte en combate, viejo. Vale, fabuló ahí. Fuck luz. Nos está pidiendo que participemos en el coloso, ¿verdad? ¿Hablo en serio? Quiere vernos luchar usando nuestras sinergias. Eso es lo que quiere. Las finales. ¿Aceptamos? ¡Sí! Ahí. ¿Lo hacemos? Te acabo de decir que sí, viejo. De todas formas, no podemos abandonar Tolvia hasta que no acabe el coloso. ¿Por? Bobby dijo que quería hablar con nosotros, ¿no? Parecía conocer a Craden. ¿Cuál será la conexión entre los lemurios y los adeptos? Sospecho que sabe mucho sobre nuestra situación. Creo que lo único que podemos hacer es esperar por ahí hasta que acabe el coloso. ¡Odio esperar! Venga, participemos en el coloso. ¿Lo hacemos? Te acabo de decir que sí, viejo. ¡Fantástico! Está decidido. Tenemos que hacer lo mejor que podamos. Si quieres hacerlo, Axel, estaremos contigo. Bueno, gente, espero que os haya gustado este capítulo en el que salvo a un viejo esquizofrénico invisible. En el próximo capítulo participaremos en el torneo de la jotería. Pues nada, nos vemos. Buenas noches. Radio Gáser Piu Piu. Hasta la próxima. Adiós.